Hola, este es el Dr. Alejandro Zuna y tengo este primer video de la esquina de la vitamina D. Crea este segmento, no sé cuán frecuente va a ser, pero esto va a cubrir toda la investigación que está saliendo día tras día acerca de la vitamina D y la necesidad que las personas tienen de conocer de esto. Esto típicamente es información que los médicos a mayoría no conocen, otra vez no tienen tiempo de estar en las investigaciones, y yo he dedicado mi vida a esto, a investigar y a trabajar con pacientes para mejorar su salud, corrigiendo de raíz los problemas, siendo la vitamina D uno de mis intereses mayores. O sea que este artículo que voy a discutir en el día de hoy fue publicado recientemente, esto fue publicado de hecho ahora en el 2016, y el punto claro con esto es que la conclusión de estos investigadores es que el nivel bajo de vitamina D está directamente asociado con cáncer de la vejiga. Bien importante esto, cáncer de la vejiga es uno de los cánceres que más está aumentando alrededor del mundo, Latinoamérica, el mundo, Puerto Rico, los Estados Unidos, en todas partes está aumentando, y queremos trabajar con esto para mejorar. O sea que si tus niveles están deficientes, puedes estar en peligro de tener cáncer. Los científicos en esta investigación hicieron lo que se llama un meta-análisis, o verificaron diferentes otros estudios con alrededor de 90 mil participantes, o sea que es algo con bastantes personas, y encontraron que los pacientes que tienen niveles mayores de 30 nanogramos por mililitro, debo decir que fue la medida que utilizaron ellos, estaban protegidos contra el cáncer de vejiga, o sea que tuvieron menos cáncer en la vejiga. Y personas que tienen menos de 30 nanogramos por mililitro en la sangre de vitamina D, pues están más a riesgo. Sabemos que los niveles nuevos, las recomendaciones del Consejo de Vitamina D de los Estados Unidos, y el Dr. John Cannell, que es el presidente de esa entidad sin fines de lucro, habla de que los niveles deben ser sobre 60 nanogramos por mililitro. Nosotros pues sabemos que hay diferentes personas con diferentes necesidades, y diferentes edades, y todo varía. Voy a estar escribiendo una guía específica para que puedas bajarlo. Visita mi website en doctorozuna.com, drdoctorozuna.com, y también búscanos en Facebook, así mismo, doctorozuna.com, para que nos encuentres ahí. Este video lo estás viendo en mi canal de YouTube, o sea que suscríbete para que sigas recibiendo los videos. Esto puede ser semanal o mensual, depende de cuántas investigaciones acerca de la vitamina D aparezcan. Anyways, el punto es que sabemos que los niveles deben ser mucho más altos, pero solamente tener 30 nanogramos por mililitro te protege. Uno de los mecanismos que ocurre, lo que los científicos se dieron cuenta, es que en la piel, la cubierta de la vejiga por dentro, cuando los niveles eran suficientemente altos, había una respuesta inmune que atacaba el cáncer. Esa es la inteligencia del cuerpo funcionando, porque el cuerpo, como yo he hablado en otros videos y en artículos, tiene la capacidad de sanarse por sí mismo, y la ciencia lo está confirmando. O sea que, ya sabes, tenemos que mantener niveles de vitamina D3 sobre, nosotros queremos sobre 60, pero solamente con sobre 30 estás protegido y protegida de tener cáncer de la vejiga. Te exhorto que nos visites en doctorozuna.com, y en Facebook, doctor Alejandro Ozuna. También aquí en este canal de YouTube, suscríbete. Espero tus comentarios abajo y comparte esto con muchas personas, para que podamos seguir corrigiendo la enfermedad de raíz y cambiando el mundo una persona a la vez. Muchas gracias, espero verte pronto.